¡Hey, amigas! ¿Cómo estás? Muy buen día. Por aquí te saludo con mucha emoción en este show que es súper especial. No es como cualquier show de los lunes. No, no, no. Este es muy especial porque te voy a compartir algo muy fresco. Es algo que acabo de aprender. ¿Te acuerdas que te platicé que estaba viendo el evento de Rank Makers? Es el evento de Ray Hickton. Y hay una chica que se llama Angel Sweatshirt que es especialista en grupos de Facebook. Y ella compartió su estrategia de cómo encontrar personas en Facebook. No llegó al punto de exactamente cómo prospectarlas porque eso lo podemos ver en otra transmisión. Pero ahorita quisiera que nos concentremos en la parte de cómo ella encuentra grupos y de cómo ella ha formado toda su organización, que ella es una de las top de su compañía, en muy poquito tiempo. Y otra cosa es que te vas a sorprender con esta estrategia porque yo cuando ella lo estaba platicando yo decía, ¿De verdad hace eso? O sea, ¿qué idea tan genial? O sea, ¿cómo se le ocurre? Porque ella no trabaja tanto su marca personal, ni está trabajando tanto en su perfil, ni en su página. Ella todo lo trabaja en grupos de Facebook. Y es una estrategia súper novedosa. Ahora no te estoy diciendo que la hagas o que no la hagas, pero sí que cheques la estrategia y tú definas y veas si es algo que tu corazón te diga que hagas o que no hagas, o que apliques ciertas cosas de esta estrategia. Porque te voy a decir que es algo totalmente diferente, por ejemplo, a lo que enseñamos en Academia Sin Excusas en los Siete Pasos. Porque, por ejemplo, en Academia le enseñamos que cuiden su algoritmo y que no estén en tantos grupos, y que trabajen su perfil, y esa es la estrategia de Academia, ¿no? Pero ella lo que enseña y lo que dice es que ella ni siquiera, o sea, no trabaja tanto su perfil, trabaja mucho los grupos, tiene seis perfiles en Facebook, y en cada perfil trabaja con seis mil grupos en cada perfil, ¿ok? Entonces, pues es súper interesante, yo creo que podemos aprender mucho de la estrategia de Angel Fletcher, e incluso también comentó cómo lleva el seguimiento de todas estas personas, cuántas conversaciones tienen a la vez, cómo encuentran los grupos. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención, y de inmediato comencé a aplicar alguna de las estrategias, y claro, por supuesto, que funcionan, ¿ok? Entonces, esto va a estar súper interesante, vamos a ver quién está por aquí. Está por aquí Néstor, Gladys, Ibis, quién más, quién más, Sandra, Sonia, chicas, ok, otra cosa antes de que se me olvide. Se preguntarán, Sonia, ¿y ese 44? ¿Qué onda ahí atrás? Bueno, para empezar, si se llega a caer algún 4, ustedes no se preocupen, lo que pasa es que, pues a lo mejor no pegaron bien, y estaba yo así como que, ay, ¿qué tal que si se cae un 4 en plena transmisión? Pues no pasa nada, simplemente lo ignoramos, ¿sale? Lo que pasa es que hoy, exactamente, a partir de hoy, exactamente, faltan 44 días para mis 44 años. Entonces, este año decidí hacer dinámicas diferentes, hacer cositas especiales, e involucrarte también a ti en esta celebración. Entonces, si por alguna razón no viste lo que publiqué hoy en redes sociales, hay por ahí una oportunidad de que participes en una rifa para ganarte un audiolibro. Estas rifas las vamos a hacer el 26 de noviembre en una celebración especial, y vamos a hacer muchas rifas, pero tú puedes comenzar a participar desde ya en esta temática que me parece como que muy divertida, ¿ok? Y también voy a estarles transmitiendo de repente otras cositas. Otra cosa también es que a partir de hoy ya te puedes inscribir para darte de alta, ¿qué crees? En un nuevo reto. ¡Ay! Y deja aquí en comentarios la palabra reto, porque en esta ocasión solamente hemos hecho un reto de este tipo, pero le cambié la estrategia un poquito, y ahora son 5 publicaciones para vender en redes sociales. Este fue el tema que ganó, porque yo mandé una encuesta a mi lista, y lo que más le interesa a las personas es saber qué publicar para vender en redes sociales sin dejar de trabajar su marca personal. Entonces, estoy diseñándolo, ya por ahí me faltan algunos retoques, pero ya te puedes inscribir y puedes solicitar acceso al grupo. El grupo todavía no va a estar abierto, pero ya puedes ir solicitando acceso para que el día que abramos el grupo, tú seas de las primeras en darte de alta en este grupo, ¿sale? Entonces, dicho esto, vamos a ver, ¿qué dice por aquí? Verónica, no entiendo ni papas, ¿qué es trabajar marca personal? ¡Ay, Verónica, no te preocupes! Mira, Verónica, te lo voy a decir súper sencillo, en pocas palabras, marca personal es lo que las personas dicen acerca de ti cuando no están viendo tu perfil, ¿sí? Es decir, yo llego a tu perfil y si lo que veo me atrapa, me llama la atención, ¿qué es lo que le digo yo a Ibis que tú haces? ¿Sí? Entonces, si yo, si has hecho un buen trabajo con tu marca personal, entonces yo le voy a decir a Ibis, no, mira, Vero es una chica emprendedora, de hecho ella tiene un negocio de este, de lo otro, y genial porque aporta videos, da valor, etcétera. Es lo que otras personas dicen acerca de ti, pero puedes ir a mi perfil y hay mucha información, perdón, a mi página de soniarodriguezblog.com y ahí te vas a encontrar con mucho contenido. O bien, puedes también anotarte, inscríbete para el reto que vamos a tener en noviembre y ahí voy a dar una explicación de marca personal y vamos a ver muchos ejercicios porque precisamente para que estas publicaciones funcionen necesitas tener algo de trabajo también de marca personal en tus redes sociales. Entonces, vamos a empezar. ¿Están listas? Dejen aquí la palabra lista porque de verdad que se van a impactar con lo que les voy a decir, ¿ok? Entonces, Angel Fletcher, seis perfiles. En cada perfil maneja seis mil grupos y su estrategia ha funcionado y pues ella dice, yo la he enseñado a miles de personas y muy poquitas personas han puesto en práctica realmente esta estrategia. Entonces, a ver, ahí va. Número uno, número uno. Y vamos a hacerlo aquí juntas. Escribe tres cosas que te hagan feliz. Y aquí cuando digo tres cosas que te hagan feliz no te vayas así como que a lo general, así, no, pues a mí me hace feliz mi vida espiritual y mi familia y mi negocio. No, trata de ir un poquito más profundo, de hecho mucho más profundo. Ok, dices que te gusta, por ejemplo, dices que te hace feliz tu familia. Ok. ¿En qué situaciones te sientes súper feliz con tu familia? Pudiera ser cuando te vas de vacaciones. Ok. ¿A qué lugares te gusta irte de vacaciones? Yo hice ese ejercicio hace rato. Entonces, yo dije, bueno, pues a mí me encantaron mis últimas vacaciones. Fuimos a Escaret. Busqué Escaret. El paso número dos es que eso que elegiste que te hace feliz lo busques como palabra clave en el buscador de Facebook. ¿Sí? Aquí lo diferente es que te vas a ir un poquito más allá de lo que siempre hacemos. Porque siempre decimos, ay, sí, grupos de Facebook. Y pones ahí cualquier palabra clave y ahí como que te vas a algunos grupos como que de forma muy superficial. Esto es ir un poquito más al fondo. ¿Sí? Ok. ¿Te gusta Escaret? Busca parques. Busca Escaret en el buscador y encuentra grupos de eso que a ti te gusta. Y literal, cualquier cosa que a ti te guste es casi seguro que vas a encontrar grupos de Facebook en donde se reúnen personas a las que les llama la atención ese tema. ¿A ti te gusta Disney World? Bueno, busca grupos de Disney. Hay muchísimos grupos de Disney. Coloca como palabra clave Disney Puedes poner Disney. A lo mejor tú lo quieres que sea en inglés o lo quieres que sea en español. A lo mejor hay uno que sea de México. No sé. Ahí te vas a encontrar a muchas personas que seguramente vas a poder conectar con ellas. Vas a poder tener algún tipo de amistad con estas personas. Y así es como tú encuentras personas en grupos. ¿Ok? Otro ejemplo. A lo mejor a ti te gusta alguna serie de Netflix. ¿Has intentado buscar ese nombre de la serie que te gusta en grupos de Facebook? Porque estoy segura que vas a encontrar que hablan el mismo idioma, ¿sí? Seguramente el mismo actor que te gusta a ti le gusta también a otra persona que está precisamente en ese grupo y van a tener un tema de conversación. A lo mejor a ti te gusta cierto cantante o te gusta cierto deporte. A lo mejor eres súper fanática de algún equipo de fútbol o algún nadador que te súper encante su vida, su trayectoria. Algún escritor. Sí, te estoy tratando de dar más ideas porque a veces como que no llegamos a ese punto de irnos a lo más profundo de eso que te gusta. ¿Sí? Otra idea. Zapatos. ¿Te gustan los zapatos? ¿Qué marca de zapatos te gustan? Estoy segura que vas a encontrar grupos. ¿Te gustan, no sé, dietas? ¿Qué tipo de dieta exactamente te gusta? ¿Te gusta la dieta keto? Bueno, busca ese tipo de dieta. Sé un poquito más específica y estoy segura que vas a hacer ese trabajo. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Porque hasta ahorita llevamos Amo leer, dice Margarita. Ok, busca, por ejemplo, digamos que te guste el libro, no sé, Mujer Millonaria, ¿sí? Busca Mujer Millonaria y busca a ver si hay grupos con ese título o el nombre del autor. De hecho, precisamente, el mes pasado yo inscribí a una persona en mi organización derivado de un libro que yo leí y me encantó ese libro y busqué el título y busqué personas en México que habían leído ese libro y me encontré por ahí algunas y una de ellas fue esta chica con la que inicié una amistad y se inscribió recientemente en mi negocio. ¿Ok? A veces no sucede tan rápido, pero también depende de qué tanto has trabajado la estrategia. Honestamente, yo la he trabajado muy poquito esa estrategia, pero estoy segura que ahora la voy a trabajar más y tú también, porque ya vas, sigas anotando los pasos, ¿verdad? A ver, váyanos anotando aquí. Paso número uno es que escribas tres cosas que te hacen feliz. Empoderar a las mujeres. Dice Judith, yo te invito, Judith, a que te vayas un poquito más profundo. ¿Ok? Empoderar a las mujeres. ¿En qué aspecto? En el aspecto económico, en el aspecto financiero, en el aspecto de mentalidad. Estoy segura que si te gusta empoderar a las mujeres, entonces tú sigues a mujeres que empoderan a mujeres y que son internacionales y que son íconos y demás. Búscalas en grupos, porque estoy segura que hay grupos. Por ejemplo, una chica que anda mucho de moda ahorita es Rachel Hollis. Y yo busqué Rachel Hollis y busqué grupos de Rachel Hollis. Pues, ¿qué crees? Hay una comunidad de Rachel Hollis en español. Imagínate tú el tipo de mujeres que encuentras en ese tipo de grupos, Judith. ¿Sí? Es a lo que me refiero cuando les digo que se vayan un poquito más profundo. ¿Ok? Aquí, empoderar a mujeres. ¿En qué temas está interesada una mujer que quiere empoderarse? A lo mejor son temas de imagen. ¿Conoces algún súper famoso diseñador, especialista en imagen? No sé, que tú quieras buscar un grupo porque te gustaría aprender o conocer gente a la que ya le guste eso. Bueno, pues, busca esos grupos. ¿Sale? Y yo creo que esto sí requiere de algo de tiempo porque te tienes que poner a pensar, ok, es que me gusta. O sea, ¿te gusta? ¿Qué serie de Netflix te gusta? ¿Te gusta? Búscala y vas a encontrar mucha gente. Ahora, el paso número 3. Ok, a ver, a ver, vamos, vámonos, vamos a revisar bien los pasos. Paso número 1, 3 cosas que te hacen feliz. Paso número 2, vas a buscar en el buscador, el buscador de Facebook es como que tu mejor amigo, ¿sí? Ahí vas a poner las palabras clave y te vas a dar el tiempo de irte a donde dice grupos y ahí vas a buscar todos los grupos donde tú quieras estar. Haces una lista, si lo quieres hacer esto así como que más profesional, de hecho, te lo recomiendo. Llévalo en un cuaderno, los nombres de los grupos, llévalo a una hoja de Excel o un Google Sheet, eso sería fantástico también. Punto número 3, vamos a empezar a atraer gente, ¿sí? Entonces, hay algunas publicaciones que tú pudieras poner, por ejemplo, una que te súper recomiendo, dependiendo también de las reglas del grupo, es que tú te presentes, ¿sí? Te presentas así, natural, normal, si es que te deja el grupo y digamos que yo me uní a un grupo de la serie de Luis Miguel, ¿sí? Entonces, yo me uní y encontré ahí a 100.000 mujeres, ¿sí? Es un ejemplo. Y entonces, ahí yo, pues me presento y digo, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia, yo soy de Tampico y pues, nada, pues aquí, a mí me encanta Luis Miguel y recuerdo mucho una de sus primeras películas. ¿Ustedes se acuerdan de la película Ya Nunca Más? ¿Quién se acuerda de esa película? O sea, obvio, las mujeres como que de mi generación, las más chiquitas, luego dicen, ¿cuál película? Ni siquiera van a saber. Pero las que son fans de Luis Miguel, que lo admiran, claro que conocen sus películas, sus canciones y todo, y voy a poder tener charlas con ellas, ¿sí? Entonces, ese fue el punto número tres, publica algo que haga que la gente quiera conectar contigo. Esas publicaciones son así como que medio virales en esos grupos que son así inmensos y lo que vas a lograr con esto es que la gente te empiece a conocer, ¿sí? A lo mejor, poco a poquito, a lo mejor no así tan rápido, pero te van a empezar a conocer y te van a empezar a identificar. Además de que tú vas a aportar también en el grupo, vas a comentar, vas a regalar, me encanta, a las otras personas que están activas en ese grupo, ¿sale? Otro ejemplo, digamos que tú estás en un grupo de dietas, ¿sí? Entonces, si yo estuviera en un grupo de dietas, yo pondría una publicación, algo como, hey, me dijeron que era bueno consumir chocolate amargo, ¿tienes alguna recomendación de marca que pueda comer una barra sin sentir culpa? Híjole, a la gente le encanta comentarte, a las personas les encanta darte sugerencias, esto es algo que funciona de maravilla, ¿sí? Digamos que te gusta la natación, te unes al grupo de natación de tu ciudad, ahí puedes preguntar, puedes aportar, puedes dar ideas y puedes conocer a muchas personas de tu localidad, ¿sí? Pero también es muy importante que tú aportes comentarios a las otras personas que estén preguntando cosas, ¿sí? Eso es súper importante. Para aquellas que de repente, digamos que, si estás embarazada, ¿no? Tú pudieras poner algo como, hey, algún nombre que no sea común para mi bebé que me quieras recomendar, es niño, algo así. Uy, esas te van a llover sugerencias, a la gente le encanta. Hey, ¿alguna recomendación de Netflix para este fin de semana en este grupo? Hey, estoy tratando de ordenar la ropa de mi bebé en este cajón, ¿cómo debería de doblarla? Si estás en un grupo de organización y de cómo arreglar la ropa y cosas así. O sea, en otras palabras, crear comunidad, ¿sí? Que la gente te conozca, que tú las conozcas. Entonces, digamos que cualquiera de esas publicaciones, ¿sí? Alguien te sugiere alguna marca de chocolate o algún nombre de bebé o alguna serie que a ti te gusta, ¿no? Entonces, alguien te dice, no, ¿sabes qué? Chocolate de tal marca. Tú le puedes dejar un comentario y le puedes decir, ay, esa marca me encanta y le puedes mandar también un mensaje directo porque ya te va a reconocer del grupo. Le puedes mandar un mensaje y le puedes decir, ay, está fabulosa la idea del chocolate, de tú los consumes mucho o aquí en Tampico no hay. O sea, tú inicias una conversación con las personas, ¿sale? Y en algún momento ahí aplicas la estrategia 333 que ya hemos visto de Marino Simón para llevarlo, llevar a la persona a prospectarla, ¿sí? Esa estrategia no la voy a explicar ahorita. Me parece que ya la hemos visto en otros videos, ¿verdad? La estrategia 333. Ok. ¿Alguna sugerencia de un restaurante? Si tú vas a visitar alguna ciudad, estas funcionan de maravilla. Digamos que voy a estar este fin de semana en Monterrey, yo pudiera unirme a algunos grupos de Monterrey y decir, hey, voy a estar en Monterrey unos días, en el centro, ¿hay alguna estética que me recomiendes? Porque me quiero hacer un peinado y un maquillaje especial. O a alguien, ¿tienes alguna amiga que me recomiendes? Uy, claro, te van a llover las sugerencias, ¿ok? Y así, pues, es más fácil conectar con ellas. Punto número 4, a ver, vayan anotando aquí punto número 4, punto número 4, punto número 4, ¿cómo lleva Rachel el control de todo esto? Porque mira, te estoy diciendo que lleva 6 perfiles y cada perfil ya los saturó con grupos. Entonces, ella dice que tiene, que hace tablas de Excel y abre diferentes pestañas y cada pestaña le pone el nombre de un grupo y entonces ahí escribe los anuncios, por ejemplo, esos que te dije en este momento, hey, alguna recomendación de no sé qué, hey, no sé qué. Entonces, pone ahí los anuncios y luego, por un lado, pone los links de las personas con las que va a conectar. Obviamente, no conecta con todas, pero si ve, por ejemplo, que alguien le dejó el nombre de un bebé que le gustó o conecta porque le dejó un mensaje, a lo mejor se esforzó la persona por darle alguna recomendación, claro que conecta con esta persona. Anota el link también en esa hoja de Excel. Y cuando publica algo, por ejemplo, digamos que es algo relacionado con Disney y ahí a lo mejor la pregunta que puso fue, hey, este fin de semana voy a estar en Disney, nunca he estado en Disney, ¿tienes alguna recomendación para mí? y lo pone, si está como en 50 grupos de Disney, es la misma publicación que pone en los 50 grupos, ¿sí? Pero todo lo tiene controlado en una hoja de Excel donde dice, ok, esta publicación va para acá, va para acá, va para acá, va para acá, va para acá. Entonces, ella literal, literal, genera muchísimos líderes cada día, ¿ok? Con esta estrategia que les estoy platicando. ¿Ok? Entonces, ¿quién está en este momento así como que sorprendida, como que le da este, como que miedo, así, esta estrategia, como que, ¡ay, de verdad funcionará! No encuentro el grupo de Rachel Hollis en español. Es que se llama Rachel Hollis para Latinoamérica, algo así, pero si me dan chance, lo busco. ¿Cómo lleva Rachel el control? Ya se los dije en un Excel. Ok, bueno, a ver, ¿en qué punto me queda? Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, ok, me quedé en lo del control de las hojas de Excel. Ok, número cuatro. Número cinco, esta es otra idea, ¿sí? O sea, no se me vayan a enloquecer y vayan a querer ir y aplicarlo todo así. Revisa bien toda la estrategia y ve en este momento qué es lo que puedes hacer, ¿sí? La estrategia número cinco es que abras tu propio grupo, ¿ok? Pero fíjate que esta estrategia es, porque este no es ni un grupo de valor ni un grupo de prospectos, ¿sí? No se me vayan a confundir. El grupo de prospectos, ya sabes, que es el de tu equipo y es donde haces la estrategia AEM y es donde los etiquetas en la publicación de tu negocio o en los testimonios y es donde la persona revisa el material de tu organización y ahí está, decide si se va a unir o no, pero porque ahí está todo el contenido. El grupo de valor es aquel en el que tú estás dando valor constantemente y quieres atraer personas a ese grupo porque por todo lo que tú haces, haces dinámicas, haces rifas, haces de todo y las que muestran interés te las llevas a tu grupo de prospectos. Pero ella habló de otro grupo y yo no quisiera aquí como que confundirlas ni que se sientan así como que, ah, qué difícil. O sea, simplemente si se te hace así como que muy difícil, bríncate este punto. ¿Sí? No, tápate los oídos, tápate los oídos. Ella lo que ha hecho es que ha creado grupos que los deja ahí nada más. O sea, grupos de esos públicos tiene un grupo de ochocientas mil personas, ¿sí? Que nos dio el nombre del grupo pero yo no lo encuentro, no lo encontré. Se llama Problemas de Chicas pero en inglés. Y entonces ahí pues entra cualquier mujer y platica sus problemas, ¿ok? Y dice que ella no lo controla ni tiene reglas en el grupo. O sea, simplemente es un grupo que ha crecido pero de una forma normal, de una forma, ¿cómo se dice? Orgánica. O sea, no lo ha promovido, o sea, la gente lo encuentra, ¿ok? Mujeres con problemas o chicos con problemas, Girl Problems se llama. Y ella lo que dice que hacen estos grupos, fíjate bien lo que hace. Al parecer lo que yo vi es que hay, bueno, parece ser que en Estados Unidos ya está funcionando una nueva herramienta que va a tener Facebook. Aquí en México no la encontré todavía en mis grupos. Es que tú puedes colocar alertas, ¿sí? Como en Google que tú pones alertas y que si alguien publica algo de algún tema te llega la notificación a tu correo electrónico, bueno, así en Facebook. Entonces, ella coloca alertas en sus grupos y entonces digamos que tiene el grupo que se llama Problemas de Mujeres. Si alguien publica un problema relacionado con el producto que ella vende, que es de pérdida de peso, si alguien dice, y ella tiene palabras clave, ¿no? Como gorda, como, ¿cómo dijo? Pérdida de peso, bajar de peso. Tiene muchas palabras así, ¿no? Que luego las mujeres utilizamos mucho para nosotras mismas y cuando esas palabras llegan a su grupo, alguien las deja, entonces Facebook le manda una notificación a ella y entonces ella va y participa. O de repente pone alguna publicación de este tipo así para que se le haga viral y ahí ella prospecta en estos grupos. Entonces, pues esa idea también me resultó magnífica, así como para que la pongas en tu lista de pendientes o bueno, si es una estrategia que te lata o que no te lata. Es que mira, yo creo que Network Marketing se trata de conocer personas y la estrategia que mejor funcione para ti, yo creo que es la adecuada y esa estrategia que te estoy dando, yo creo que funciona muy bien para aquellas personas que todavía tienen mucho miedo empezar a trabajar su propia marca, que tienen mucho miedo, de repente dicen, no, es que yo no quiero publicar nada, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Por alguna razón, pero con esto ya esa excusa queda por un lado, porque entonces ya tú tienes que salir y prospectar y conocer personas donde quiera que ellas se encuentren, porque entonces tú sales a conocerlas, ¿sí? Este fue el tip número cinco, ¿verdad? Ok. Tip número seis, tip número seis, a ver, creo que ya me pasó mucho de tiempo, ¿verdad? ¿o vamos bien? Vamos bien. Ese tip de alertas es fabuloso. Female problems, qué líos tengo en los grupos. Ok, estrategia número seis, para aquellos que van llegando, revisen esta transmisión desde el principio, porque yo creo que trae muy buenos tips. Ok. Estrategia número seis, ok, ella dijo, ¿cuál es el secreto para conectar con las personas? Bueno, el secreto está, bueno, en el caso de ella, ella dijo, siempre tienes que tener algún tipo de rifa. Siempre, 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 siempre. Entonces, ya sea en Facebook o ya sea en persona, ok, tú siempre debes de decir a la persona que tienes una rifa, ¿sí? Para que te dé sus datos. Le puedes decir, oye, precisamente, digamos que conoces a una persona en el súper y platicas un rato con ella o con la mamá de tus niños, le puedes decir, oye, ¿qué crees? Que a finales de este mes yo hago una rifa de los productos que vendo. Si gustas, o una rifa de, no sé, de uno de los productos que vendo. Si gustas, te puedo agregar a mi lista. Igual y te ganas el premio, ¿sí? Y entonces, tú la agregas porque te va a dar sus datos. Es la forma más fácil de obtener los datos de una persona. Entonces, tú le guardas sus datos y a final de mes le hablas a todas las personas que tienes en tu nueva lista y les puedes decir, ¿qué crees? Que te ganaste el kit de muestras. No lo puedo creer. Felicidades. ¿Crees que nos podamos reunir y tomar un cafecito para darte tus muestras y explicarte exactamente cómo se usan? Aquí sí ya depende de ti. Lo que quieras rifar, lo que quieras hacer, a lo mejor es un producto, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor son dos productos o un kit de muestras, lo que tú quieras. Pero esta estrategia me encantó. Estrategia número siete es la de, ¿y ya con eso terminamos? Sí, con eso terminamos. Tarjetas de presentación. Sí, esta es una estrategia, no es de grupos, pero me pareció muy linda y por eso te la comparto. Tarjetas de presentación, siempre lleva tarjetas de presentación a donde quiera que estés y le vas a regalar una a tu nuevo contacto y te vas a quedar con la otra. Y en la parte detrás de la tarjeta, ahí vas a anotar los datos de la persona o mejor aún, le puedes decir a la persona, me puedes anotar aquí tus datos, ¿sí? Entonces, tú, la persona lo más seguro es que no te va a buscar, pero tú sí la vas a buscar a ella en su Facebook, en el WhatsApp o dependiendo de los datos que te haya dado, ¿ok? Y si utilizaste la estrategia de lo de la rifa, pues fabuloso porque ya vas a tener sus datos. Eso sería como que un plus, le puedes decir, mira, voy a tener esta rifa, mira, aquí está mi tarjeta, a la otra, me quito tus datos y te puedo agregar a la lista donde voy a hacer la rifa, la voy a hacer en mi app. Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué tal, eh? Ya hablé mucho, ya les di muchos tips, ¿tú sabían? El secreto es tener algún tipo de rifa siempre, exactamente, se cortó, hoy no, no me digan que se cortó. Ok, bueno, acuérdense de los otros, de lo otro que les dije, que dejas la palabra reto, ok, y ya te puedes inscribir a nuestro próximo reto que van a ser cinco publicaciones que venden en redes sociales y este reto va a ser en noviembre. Entonces, para que estés bien al pendiente porque también vamos a estar hablando sobre marca personal y voy a meterle algunas ideas también de grupos, de cositas que he aprendido, pero como es el reto se los pongo en un PDF y les pongo ejemplos y si te ha tocado estar en alguno de los retos que hago, pues ya sabes que se los pongo así como que por misiones, por día y cosas así. Entonces, y además de que reunimos una comunidad increíble de mujeres emprendedoras y se conocen y se crean relaciones muy bonitas y es un grupo que está abierto por un periodo de tiempo muy corto y luego se archiva este grupo. Entonces, te invito a que te inscribas desde ya para que estés ahí en ese grupo. Como que se tarda un poquito en ver los comentarios, pero mira, deja la palabra reto y te va a llegar la invitación. Y lo último que te quiero decir es recordarte, sí, porque ya casi me voy, recordarte que te quiero hacer parte de mi celebración y estoy haciendo esto de una forma muy especial. Yo quisiera que siguieras también este tip, me gustó, lo vi en la, vi algo parecido en la página de una amiga que se llama Ingrid López, ella también es alumna rockstar, y a mí me encantó la idea, dije, voy a hacer algo así, o sea, ¿por qué no celebrarte tú a ti misma y regalarte cosas así sencillitas, ¿no? 44 días para mis 44 años. Entonces, a partir de hoy, mi regalo de hoy fue un audiolibro y decidí compartir también y rifar un audiolibro. Entonces, si deseas saber cómo participar, busca la publicación, la puse en mi perfil y en mi página para que participes también en esta rifa. Todos los nombres se van a colocar en mi app y el día 26 de noviembre vamos a hacer un montón de rifas porque va a haber un montón de regalos, no todos los días voy a rifar cosas, pero mínimo una vez por semana vamos a hacer esta celebración, ¿sale? Entonces, pues, ojalá que te haya aportado mucho valor en esta transmisión y que hayan sido unos buenos minutos invertidos de tu día y yo creo que la mejor forma de demostrar si fue un buen tiempo es que pongas en práctica al menos algunos de los tips que hoy aprendiste. Entonces, yo quisiera saber, déjame aquí en comentarios qué tip vas a aplicar o te vas a poner a investigar algo más, las que son rockstars, todo esto va a estar en una explicación con ejemplos y diapositivas en el siguiente entrenamiento. Yo les mando un beso muy especial, un abrazo, gracias por estar en mi show y a aplicar los tips, amigas, amigos, les mando un besote. Chao. 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 Gracias por ver el video.